Música Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi ser Ni por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese paro de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en mi sueño viviremos los dos Los dos Música Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi ser Ni por nada ni nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el anhelo Y tú serás ese paro de luz Luna de miel para los dos Siempre será mi amor Y en mi sueño viviremos los dos Los dos Yo te daré de mi vida el anhelo